La concejal Belén Jiménez participaba en la entrega de premios y destacaba la importancia que tiene para el club esta cita en la que han vuelto a sus orígenes figuras del municipio de La Talla como Álvaro Quirós, Mario Galeano, Palomena y María Parra. La competición se disputaba en la modalidad Texas Scrumble Battle. Fue una cita entrañable una vez más con la cantera del Valle del Guadiaro. Acompañaron a varios jugadores ilustres de la zona en la que disfrutaron de una jornada magnífica de golf en el que los más pequeños aprovecharon una ronda en el recorrido de La Cañada con algunos de sus mayores ejemplos en los que reflejarse o fijarse y que finalizó con una estupenda comida, un almuerzo en la Casa Club de La Cañada.